El documento que publicamos a continuación es redactado por el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos y otras organizaciones sindicales, políticas de izquierda que iniciamos la campaña Basta de Criminalizar a Quienes Luchan. Los privados de libertad de la clase trabajadora son pobres e inocentes. Libertad para los trabajadores, luchadores y mujeres, con el fin de exigir justicia para casos de compañeras y compañeros, trabajadores, luchadores sociales y mujeres, todos pobres e injustamente criminalizados en Venezuela, unos privados de su libertad por haberse opuesto a la Comisión de Actos de Corrupción y o haber defendido los intereses y conquistas históricas de la clase trabajadora venezolana y otros simplemente víctimas de un sistema de justicia basado en la porofobia, un sistema clasista, misógino y patriarcal. La situación de crisis social en Venezuela se profundiza y con ella la ofensiva antiobrera y antipopular del gobierno, el cual avanza en la restricción de los derechos democráticos y en la aplicación de un paquetazo capitalista de corte neoliberal, con el cual hace pagar la crisis a la clase trabajadora y a los actores populares y oprimidos de este país. Para imponer su política económica, el gobierno ha apelado a la represión y criminalización de las luchas obreras y populares, que hoy se oponen a la sistemática destrucción del salario y las pensiones, la eliminación de las contrataciones colectivas y demás derechos y conquistas de la clase trabajadora. Estas políticas del gobierno han generado una gran precarización de la vida cotidiana de la población debido a la drástica reducción de la inversión social, que trae como consecuencia la destrucción de los servicios públicos y el aumento desproporcionado y silencioso de estos. Electricidad, agua potable, telefonía fija y móvil, internet, recolección de desechos sólidos, entre otros, y la eliminación de los subsidios. Mientras la crisis reposa sobre la clase obrera, jubilados, pensionados, sobre las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las comunidades indígenas, campesinos y los sectores populares del campo y la ciudad, al mismo tiempo, el gobierno capitalista de Maduro otorga todo tipo de ventajas a los capitalistas nacionales y transnacionales, exceptuando los del pago de impuestos, entre otros beneficios y privilegios que favorecen los negocios en detrimento del nivel de vida de la población. El gobierno se empeña en hacernos creer que el ajuste es la consecuencia de las repudiables medidas coercitivas, unilaterales e ilegales impuestas a Venezuela por el imperialismo de Estados Unidos y sus aliados en Europa, que, si bien es cierto, agravan la situación, es conocido por todos que dichas medidas son posteriores a la crisis. Con ello, el gobierno trata de evadir la responsabilidad que tiene en la destrucción de PDVSA, las empresas básicas y en la entrega del país. En este orden de ideas, esta campaña se basa en la necesidad de poner fin a la criminalización y persecución injusta de aquellos que alzan la voz. Este grupo de privados de libertad son personas que provienen del campo popular, sin bienes de fortuna, comprometidos con las luchas que históricamente han puesto en el centro los derechos de la clase trabajadora y del pueblo oprimido y explotado. Hoy se encuentran judicializados por un sistema penal corrupto que responde a los intereses del gobierno central. Sus casos han estado caracterizados por la violación al debido proceso, irregularidades como aprehensión sin orden judicial, acusaciones fiscales sin base, diferimiento reiterado de las audiencias, adopción de decisiones judiciales contra derecho, produciendo pases a juicios y sentencias condenatorias sin base probatoria en sus expedientes. Adicionalmente, estos compañeros se encuentran en precarias condiciones de reclusión. Ante los puestos anteriormente, hacemos un llamado a la solidaridad, a la resistencia, a la defensa de los derechos humanos y laborales del pueblo trabajador venezolano. Liberen a los trabajadores presos. Exigimos libertad para Daniel Romero, Leonardo Azúcar, Joana González, Alcides Bracho, Emilio Negrín, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Naybel Isnoel, Francia Mata, Marilet Cisgollo, Raquel Da Sirva, Guillermo Zárraga y para el estudiante John Álvarez. Suscribimos esta campaña, el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Patria para Todos, Alternativa Popular Revolucionaria, Partido Comunista de Venezuela, Lucha de Clases Corriente Marxista Internacional, Partido Socialismo y Libertad, Marea Socialista, Uníos, Bloque Histórico Popular, Partido Revolucionario del Trabajo, Mujeres en Lucha, Las Comadres Cúrpuras, Movimiento de Mujeres, Clara Sequin y Pani Rosas Venezuela. De igual forma, cerca de 300 personas, 286 individuos han firmado y suscrito la campaña. Estamos invitando al acto político-cultural que vamos a estar realizando este jueves 5 de octubre frente a la Fiscalía General de la República, el Parque Carabobo, por la libertad de las trabajadoras y los trabajadores presos. Quienes suscribimos a esta campaña queremos destacar uno de los aspectos que está en el comunicado que acaba de leer la compañera. La política de criminalización de los trabajadores y los sectores populares es complementaria y funcional a la política antioblera que aplica el gobierno, una política en la que se dan la mano el gobierno y el capital privado. De hecho, contrasta cómo, mientras por arriba se tejen todo tipo de acuerdos, todo tipo de negociaciones entre el PSUV y los partidos de la oposición patronal, entre el gobierno y los empresarios privados, por abajo lo que tienen reservado al pueblo trabajador es destrucción de las conquistas laborales y represión a quienes luchan y a quienes se quejan. Por eso hay un profundo trasfondo de clase en esta política. De hecho, muchos de estos presos de la clase de trabajadores y de los sectores populares no tienen dorientes entre los principales partidos que se disputan el poder en el país. Por eso nosotros levantamos la voz por todos esos trabajadores y sectores populares que son dejados, a su suerte, por los grandes factores del poder que se disputan el control del país. Asimismo, queremos sumarnos a la denuncia por la situación sumamente grave del estudiante de la UCB, John Álvarez. Es sumamente grave que este estudiante, producto de una detención arbitraria, haya denunciado cuando lo presentaron en el tribunal, que sufrió tratos crueles y torturas y hace pocos días un examen que le hicieron en la medicatura de la propia Fiscalía General, que con todo lo que sabemos, el control que tiene el gobierno central sobre el Ministerio Público, una instancia que lamentablemente sabemos que se ha prestado en casos graves para reproducir la versión de los cuerpos represivos. La medicatura de esa instancia, así será el caso de John Álvarez, que no pudo esconder y tuvo que reconocer que tiene pérdida de visión en un ojo, lesiones en una pierna y problemas renales. Es sumamente grave esta situación, lo denunciamos, exigimos, se garantiza la integridad física y mental del estudiante John Álvarez y que se abra una investigación independiente para dar con los responsables y castigar a los responsables de esta situación. Asimismo, enviamos un mensaje de solidaridad con los trabajadores jubilados de PDVSA, que hoy tomaron una medida valiente para exigir el pago de sus fondos de pensiones. No es posible que estos compañeros, después de ver entregarle toda su vida a la industria petrolera, hoy tienen que tomar esta medida drástica para que este gobierno corrupto, que no da respuesta a la clase trabajadora, estos compañeros, asimismo, todos son mayores y de avanzada edad y corren un riesgo de su vida. Por eso que hoy, desde el Encuentro Nacional por la Defensa de los Derechos del Pueblo y las organizaciones presentes, nos solidarizamos con los trabajadores que están en huelga. ¡Basta de criminalizar a quienes luchan! Asimismo, enviamos un mensaje a toda la clase trabajadora para que asistan a un acto político-cultural frente a la Fiscalía General de la República este próximo 5 de octubre. Ahí estaremos dando un cacto a la libertad. Estarán diferentes poetas, diferentes cantores exigiendo la libertad de los trabajadores que están injustamente presos. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Obreros presos por luchar! ¡Basta de criminalizar a quienes luchan!